Andamos borrachos todos, sin más preámbulos, los queridos, los reyes de Sinaloa Contigo, los reyes de Sinaloa Con la vanga, los collonquis, yo me quiero emborrachar Que vengan los intocables que cantan a todo dar, con la música norteña se emborracha van a pasar Que le toquen una pieza al caballo bailador Música 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 Andamos borrachos todos, con tequila y con cerveza Música Unos porque traemos gusto, otros porque traen tristeza, que nos sirvan de vida hasta que Dios amanezca Música Que siga el cuaco bailando como el gigante lo manda Música Que vengan los intocables para seguir la parada, que me canten mis canciones mis amigos de la banda Música Andamos borrachos todos, con tequila y con cerveza Música Unos porque traemos gusto, otros porque traen tristeza, que nos sirvan de vida hasta que Dios amanezca Música Quedamos compadre Andamos borrachos todos, andamos borrachos todos en las grabaciones, Reyes Música 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 Música